Quiero agradecer la visita del Presidente y el Directorio del Comité Cívico Pro Santa Cruz, una institución baluarte de las luchas cívicas y defensa de los intereses de Santa Cruz. Primero agradecerle por la invitación que nos están haciendo conocer de una reunión muy importante de unidad entre todas las instituciones. Esta invitación con una serie de temáticas que son importantes abordarla nos llama a que todos tomemos conciencia, todos los cruceños, estemos o no estemos en las instituciones, seamos funcionarios o no funcionarios. Creo que todos debemos pensar en que Santa Cruz tiene que tener una ruta donde todos aportemos al desarrollo, a la unidad y sobre todo al crecimiento y defensa de los intereses de esta gran ciudad y del departamento. Quiero manifestarle que vamos a estar presentes a su invitación este día miércoles. Vamos a llevar también algunas propuestas dentro de la agenda que se está fijando para poder ir avanzando. Lo importante es que la unidad va a mostrar que va a haber una ruta bien clara hacia el presente y hacia el futuro de nuestra querida Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.